Hola, hasta ahora hemos visto cómo calcular el equilibrio estático de una estructura sometida a cargas puntuales. Esto es un caso muy poco realista, ya que en la práctica casi todas las cargas vienen dadas por cargas que se llaman distribuidas. ¿Qué quiere decir esto? Pues que sobre una superficie o una línea actúa una carga de forma distribuida, no en un punto concreto. En el caso de estructuras planas, como podría ser por ejemplo esta simplificación de un pórtico, esto podría ser un caso de viento lateral, por ejemplo, el viento que actúa sobre una estructura se podría distribuir como una carga horizontal que está empujando uno de los pilares del edificio. O por ejemplo, en una viga en voladizo, podremos tener una carga distribuida de densidad variable, que no tiene por qué ser la misma cantidad de carga en cada punto. Estas cargas distribuidas se dibujarán como en estos ejemplos de aquí, con una gráfica que puede ser un rectángulo, un triángulo, cualquier figura, y que lo que nos dice es la densidad de carga por punto. ¿De acuerdo? El valor que aparece junto a estas gráficas, por ejemplo, en estos ejemplos 1 kN por metro o 10 kN por metro, representa la densidad en un punto concreto, en el caso rectangular es constante, de 1 kN en toda la carga, y en el caso del triángulo de abajo, lo que nos dice es que es una densidad de carga que es cero, es decir, que no hay ninguna carga en el empotramiento, pero conforme nos alejamos del empotramiento, cada vez hay más densidad de carga. Esto no quiere decir que en el extremo haya 10 kN de fuerza, ni mucho menos, sino que en ese punto hay una densidad de 10 kN por metro. Es decir, que si por ejemplo nos fijamos en el último centímetro de la piga emboladizo, tendríamos 0,01 por 10 kN partido por metro, en total, esa cantidad de newtons de carga en ese centímetro. Eso es lo que significa la densidad de carga. ¿Cómo afrontamos un problema que tenga cargas distribuidas? Bien, pues los pasos son como estos que vienen aquí. Lo primero que hay que hacer normalmente en todos los problemas será convertirlas en su carga concentrada equivalente, que ahora veremos cómo se calcula. Utilizando esas cargas concentradas ya podemos calcular las ecuaciones de la estática de forma mucho más fácil y una vez que tenemos ya resuelto las reacciones o el problema hiperestático, de lo que se trate, podemos volver otra vez a las cargas distribuidas originales. ¿Por qué? Porque no nos podemos quedar con las cargas concentradas equivalentes, porque eso solamente es equivalente desde el trozo en el que está actuando la carga distribuida para afuera. Por ejemplo, una viga emboladizo sometida a una carga distribuida se puede simplificar por una carga puntual y eso nos servirá para calcular las reacciones, pero si queremos calcular los esfuerzos, el diagrama de tensiones, etcétera, esa carga puntual no es representativa, no es real. Por lo tanto, la viga no está sintiendo esa carga puntual, está sintiendo la carga distribuida, por eso hay que volver siempre otra vez a la carga distribuida. Es una aproximación buena, por ejemplo, para calcular las reacciones, porque la reacción, el apoyo de tierra, no le importa si la carga está concentrada en un punto o distribuida, pero la viga sí. Por eso es el motivo el que hay que volver a las cargas originales. Bien, vamos a ver cómo se convierte una carga distribuida en una carga concentrada, que sería algo como esto de la figura. Tenemos una carga distribuida, en genérico vamos a llamarle Qx a la densidad de carga que hay en cada punto, en la coordenada x de una viga, de coordenadas desde cero hasta L, de acuerdo, y la vamos a sustituir por una fuerza única que apunta en la misma dirección que la carga distribuida, si es vertical hacia abajo, vertical hacia abajo, si es horizontal, horizontal, etcétera, y que está situada en un sitio que ahora veremos cuál debe ser. Entonces, la carga concentrada vamos a llamarle f a su valor y x barra la media de x a la posición en la que la situaremos. Por lo tanto, lo que tenemos que hallar son estos dos valores, cuál es la fuerza equivalente, el módulo y su posición. La dirección, como digo, siempre va a ser la misma que la carga original distribuida. Bien, pues se puede demostrar fácilmente que la carga total que hay que colocar es simplemente el área de la integral de la carga distribuida. Esto es simplemente para que la carga puntual tenga el mismo efecto, la misma cantidad de kilonewton, que la carga distribuida original. Y ahora, respecto a dónde colocarlo, pues la fórmula es esta, vamos a demostrarla muy fácilmente. El lugar en el que hay que colocar la carga es aquel que provoque el mismo momento, el mismo par, que la fuerza distribuida original. Esto ¿cómo se puede ver? Pues si tenemos una carga distribuida que le llamamos q de x a su densidad y está actuando a lo largo de una viga en la dirección x, ¿de acuerdo?, tenemos que cada segmento infinitesimal diferencial de x, que esté situado a una distancia x del origen de coordenadas, realiza una diferencial de fuerza, que es este área de aquí infinitesimal, ¿este área cuánto vale?, pues la altura por el ancho de este rectángulo, que sería q de x diferencial de x. Y ese diferencial de fuerza está actuando, está haciendo un par con respecto al origen, ¿de cuánto? Pues de esa fuerza por esa distancia. Por lo tanto, el par que realiza es q de x por diferencial de x multiplicado por x. Y eso sería el diferencial de par, que hace solamente este segmento. Si integro toda la carga desde cero hasta la longitud total en la que esté actuando, sería simplemente realizar la integral definida de esa cantidad. Y esto sería el par, el momento que me hace. Quiero que eso sea equivalente a la fuerza distribuida que me hace, perdón, al momento que me hace la carga concentrada. La carga concentrada me hace, como sabéis, un par de f por x, la fuerza por su distancia. Por lo tanto, si quiero despejar el valor de la posición, simplemente paso dividiendo el valor de la f y me da la ecuación que tenéis aquí. Vamos a ver una serie de fórmulas típicas que recomiendo memorizar para poder resolver los problemas de forma sencilla, para cargas distribuidas típicas. El primer caso sería la fórmula genérica, que siempre hay que tenerla presente en caso de que haga falta aplicarla, ¿de acuerdo?, que es la que hemos visto, la integral. Pero luego tenemos casos típicos, una carga rectangular o densidad de carga uniforme, que tengamos una densidad q a lo largo de una longitud l. Bien, pues su integral sería el área de un rectángulo, que es simplemente q por l, y ese sería el valor de la fuerza equivalente a esa carga rectangular. ¿Dónde se coloca? En el centroide de la figura, que es el valor de la segunda integral que hemos visto, y que en este caso, por razones evidentes de simetría, sería en la mitad de la carga rectangular, en 1 partido por 2, l. Otro caso que aparece muy frecuentemente es el de una carga triangular. Una carga triangular que tenga longitud l, que empiece en 0, importante, y que acabe en l. En este caso, el área, la carga total, sería pues el área de un triángulo, que es simplemente un medio de base por altura, un medio de q por l, y la carga se sitúa en el centroide de un triángulo, que se puede realizar integral de forma sencilla, y se demuestra que es a dos tercios desde el lado izquierdo, en este caso, el lado más pequeño, donde empieza en 0, o a un tercio de la longitud desde el lado más alto del triángulo. De forma equivalente, pues tenemos una carga parabólica que, realizando las integrales, nos da que la carga total, el área, sería de un tercio de q por l, llamándole q al valor del pico, y la posición del centroide a un cuarto de la longitud. Mucho cuidado con aplicar estas fórmulas que solamente valen cuando la carga tenga esta pinta exacta que aparece en las figuras. Si, por ejemplo, tengo una parábola que es otro tipo de parábola, que no es este tipo de parábola que, digamos, sería y es igual a k por x cuadrado, que empieza en 0, sino que es otra parábola, esa no nos vale esta fórmula. Tendremos que aplicar la integral genérica. Y el caso de triángulo, lo mismo. Tiene que ser un triángulo que empiece en 0 y acabe en q. ¿Que tenemos otro tipo de figura? Pues podemos jugar a superponer, por ejemplo, un rectángulo y un triángulo, dos triángulos, etcétera. Siempre la integral, podemos aplicarle la descomposición, la linealidad. Vamos a ver un primer ejemplo de cómo se resolvería una estructura sometida a una carga distribuida. En este caso tenemos un pórtico isostático. Podéis calcular que el grado de hiperestaticidad es de 0 y tenemos una única carga distribuida en el pilar izquierdo. ¿De acuerdo? Entonces, lo que tendremos que hacer es sustituir la carga distribuida por una carga concentrada equivalente, como hemos visto. Como es una carga de tipo rectangular, la carga equivalente sería una en la mitad de la carga original, en el lugar central, y su valor será el área de esa carga distribuida. Como su altura, digamos, la densidad de carga es 1 kN por metro y la longitud es 4, tenemos un total de 4 kN de carga. Y estaría situada a una posición de la mitad de los 4 metros, que sería a 2 metros. A partir de aquí, pues, a resolverle el equilibrio estático sería ya como siempre. Tendríamos simplemente que plantear la cantidad de reacciones que tenemos. En este primer ejemplo vamos a verlo paso por paso. Para repasar, tendríamos en el apoyo A una reacción AY, aquí una reacción AX y aquí una reacción vertical, vamos a llamarle BY. ¿De acuerdo? Las ecuaciones de la estática me dicen que el sumatorio de fuerzas horizontales tiene que ser 0 y en este caso tengo AX y el 4. Vamos a tomar el criterio de signos de que estas direcciones serían positivas hacia la derecha, hacia arriba y momentos en sentido anti-horario. Fuerzas hacia la derecha, tengo 4 kN más AX igual a 0. Por lo tanto, evidentemente, me da que la reacción horizontal es menos 4 kN, es decir, que va hacia la izquierda. Al contrario de como se ha dibujado aquí. Si directamente me hubiera dado cuenta desde el principio que evidentemente la reacción va al contrario, podría haber dibujado esta reacción al revés y aquí me habría salido 4 positivo. ¿De acuerdo? El resultado es el mismo. Ahora, la parte vertical. Sumatorio de fuerzas verticales igual a 0. Tengo que, positivo hacia arriba, AY más BI tiene que ser igual a 0 y no hay ninguna fuerza externa más. Esto quiere decir que una va a ir hacia arriba y otra hacia abajo, evidentemente. Y ahora tengo que aplicar el sumatorio de los momentos que me hacen todas las fuerzas con respecto al eje Z que pase por un punto. Voy a coger el punto A, porque es donde más fuerzas se cruzan y por lo tanto más sencillo va a ser. Y esto va a ser igual a, estas dos fuerzas no me hacen en ningún momento, la fuerza de 4 kN sí me hace un momento. ¿De qué tipo? Pues en sentido horario y línea de acción, distancia perpendicular hacia el punto, me sale 2 metros, por lo tanto es negativo en el criterio que hemos tomado. Sería menos 4 por 2 kN metro. ¿De acuerdo? Y la otra fuerza que me hace un par es la reacción en B, que me hace un par de tipo positivo, línea de acción, línea perpendicular y esta sería la distancia, que en este caso, en este problema, era de... era de 6, 6 metros. Por lo tanto sería más 6 por BI igual a 0. Por lo tanto, obtengo que la reacción B hacia arriba vale positivo 8 entre 6, lo que es lo mismo que 4 tercios de kilonewton. Y por lo tanto, utilizando la segunda ecuación de la estática, me sale que la reacción vertical en A es menos 4 tercios de kilonewton. ¿De acuerdo? Bien, este segundo ejemplo, tenemos una viga emboladiza empotrada que está sometida a una carga triangular. De nuevo, pues planteamos la estructura, tal cual, con los mismos apoyos y la carga distribuida la vamos a sustituir por una carga concentrada. Tenemos una carga triangular, por lo tanto, hay que colocar, como hemos visto antes, la carga concentrada equivalente a un tercio de la anchura de la viga desde el lado más alto de la carga. Como tenemos aquí que esta viga mide 5 metros y el triángulo, la parte más alta está en la derecha, tenemos que colocar la carga concentrada equivalente a una distancia de 5 tercios de metro del lado derecho, o a 2 tercios de 5 del lado izquierdo. ¿De acuerdo? Y el valor de la fuerza tiene que ser el área de la densidad de carga. Como tengo base por altura medios, es el área del triángulo, sería 5 por 10 partido por 2, sería 25 kilonewton. ¿De acuerdo? Y en este caso plantearía las reacciones vertical, horizontal y la reacción del momento del empotramiento y aplicaría las ecuaciones de la estática y despejaría. Vamos a ver un ejemplo de una carga distribuida sobre una barra que esté inclinada. ¿De acuerdo? Tampoco tiene mucha más complicación. Simplemente lo que hay que hacer es plantear la estructura, igual que siempre, la estructura original y ahora la carga distribuida la sustituimos por una concentrada. Es una carga de tipo rectangular, aunque no lo parezca. Es una carga de tipo rectangular, lo que pasa es que está apoyada sobre la barra inclinada. ¿De acuerdo? Eso quiere decir que la dirección de la carga tiene que ser la misma que la original, es decir, hacia abajo, vertical hacia abajo. El lugar de aplicación sería la mitad de la longitud horizontal en la que esté actuando la carga. Es decir, si esta longitud era 2 por raíz de 3, tiene que estar actuando a la mitad exactamente, que sería una distancia de raíz de 3 metros de cualquiera de los dos lados. Y ahora, ¿cuánto sería su valor, el valor de la fuerza? Pues tiene que ser el área de ese rectángulo. Por lo tanto, necesito calcular la altura de la carga, ya la sé, de la densidad. Son 5 kN por metro de densidad de carga. ¿Y en qué distancia está actuando? Pues esto es lo importante, hay que medir la longitud de la barra. No la distancia horizontal ni vertical, sino como está actuando sobre la barra, lo importante es esta longitud. ¿De acuerdo? En este caso concreto, tenemos la cota aquí de 2 metros y horizontal de 2 raíz de 3. Por lo tanto, sería simplemente aplicar el teorema de Pitágoras para sacar esta longitud. La longitud al cuadrado sería 2 al cuadrado más 2 raíz de 3 al cuadrado. Por lo tanto, sería longitud, sería el 2 que se va fuera de la raíz y raíz de 4 me da un total de 4 metros. ¿De acuerdo? Por lo tanto, la longitud es 4, la densidad es 5, aquí tengo un total 20 kN. Bien, vamos a ver otra variación del caso anterior, porque es importante distinguir estos pequeños detalles. En este caso, la carga distribuida se dibuja encima de la estructura, no se dibuja apoyada directamente sobre la barra. ¿De acuerdo? En este caso, la carga es del mismo tipo, es una carga de densidad uniforme, rectangular, que está actuando sobre la barra vertical, sobre la barra que está arriba de la estructura. La dirección es hacia abajo, pero la densidad es la misma incluso, pero lo que no es igual es el valor total de la carga. ¿Por qué? Porque ahora la hemos dibujado horizontal. Entonces, la distancia sobre la que está actuando la longitud sería esto de aquí. No sería la longitud total de la barra física, sino que sería esta distancia horizontal, que en este caso concreto sería 2 por raíz de 3. Por lo tanto, la carga concentrada equivalente sería una única fuerza que esté en el centro, porque una carga rectangular su centroide está en el centro, y el área 5, que es la altura, por 2 raíz de 3. Por lo tanto, sería 10 raíz de 3 kilonewton, el valor de la carga concentrada equivalente. Un detalle más sobre este tipo de cargas distribuidas sobre barras que estén inclinadas, es que se pueden resolver no sólo directamente con una carga concentrada equivalente, que eso está bien para calcular las reacciones, sino que se puede descomponer en dos cargas distribuidas, una en la dirección perpendicular a la barra y otra en la dirección tangente a la barra. ¿Esto para qué es útil? Pues bien, en el momento de calcular reacciones, para nada. Es más sencillo poner una única carga, pero una vez que pasemos a temas posteriores y calculemos los diagramas de esfuerzos, ahí es muy importante distinguir entre la componente de una carga distribuida que va paralela a la barra y la que va perpendicular. Entonces, en este caso, por ejemplo, ¿cómo se haría? Habría que coger esta carga distribuida, ¿de acuerdo? Y en primer lugar, lo que yo recomendaría sería convertirla en una carga que esté actuando directamente sobre la barra, ¿de acuerdo? En algo así. Entonces, ¿qué diferencia hay? Pues la carga, como hemos visto con los dos ejemplos anteriores, ya no es la misma en densidad de carga. Es decir, si quiero que la carga total sea la misma, no puede valer lo mismo esta densidad, vamos a llamarle q', que la carga original que yo tenía aquí arriba, que era de q', ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque esta longitud aquí no es la misma. Entonces, si aquí tengo un ángulo alfa, en este caso concreto era 30, vamos a llamarle alfa en genérico, la relación que hay entre esta densidad y la otra es que la carga total tiene que ser la misma, ¿de acuerdo? Entonces, si tengo q por una longitud l, vamos a llamarle l a la longitud real de la barra, ¿de acuerdo? Tengo q' por l, que es el valor total de esta carga, ¿de acuerdo? Eso quiero que sea igual al valor de la carga de arriba. Pues igualo q por esta longitud de aquí, que por trigonometría tiene que ser l por el coseno del ángulo. ¿de acuerdo? Es decir, que este valor de q', simplificando, me queda que es el original por el coseno. Este valor de esta densidad tiene que ser inferior, más pequeño que aquel de ahí arriba. ¿Por qué? Porque está actuando sobre una longitud, una distancia más grande. Bien, eso sería el primer paso. Ya tengo esta carga actuando directamente sobre la barra, hacia abajo, en dirección vertical completamente, sobre una barra inclinada. Ahora, quiero convertir esa carga, como hemos dicho, en dos cargas. En una carga que esté actuando de forma perpendicular a la viga, y en otra que esté actuando de forma paralela. En este caso sería hacia abajo y a la izquierda. Bien. Esta densidad de carga vamos a llamarle q normal y a esta q tangencial. ¿Cómo puedo calcular estas dos densidades de carga? Pues simplemente por descomposición de fuerzas de vectores. Me planteo el dibujo del diagrama de fuerzas de q', que sería una fuerza hacia abajo. Aunque no sea la fuerza puntual, pero es una densidad de carga, pero puedo dibujar un diagrama de vectores de forma equivalente. Es como si fuera la carga que hubiera en un punto concreto. ¿De acuerdo? Entonces, esta carga puntual, esta carga final q', tiene que ser igual a la suma de estas dos. Una fuerza que venga perpendicular a la barra, ¿de acuerdo? En dirección de módulo, perdón, q normal, y otra que hace 90 grados con ella, que es q tangencial. Bien, pues por similancia, analizando un poco los ángulos, aquí tengo que este ángulo es alfa. Entonces, perpendicular y perpendicular, este ángulo de aquí tiene que ser alfa también. Aquí tengo un triángulo rectángulo con los tres lados que son variables. Una de ellas sería el q', este lado de aquí, la hipotenusa. Aquí tengo el alfa y aquí tengo qn y qt. Entonces, por trigonometría, pues podría sacar lo que quiera. Por ejemplo, para sacar el q normal, ¿de acuerdo? Sería q' por, como es el cateto adyacente, sería por coseno de alfa, ¿de acuerdo? Y la componente tangencial, el seno. Donde q' es lo que habíamos calculado anteriormente, depende de la otra q original de arriba. Como digo, todo esto a la hora de calcular reacciones no hace falta, pero será muy útil a la hora de calcular diagramas, ya que cada una de estas cargas distribuidas medirá como van variando, ya lo veremos, el diagrama de esfuerzos cortantes y el diagrama de esfuerzo axil. No. No. Planeo. No. Gracias.